Un tema muy importante es la logística de última milla y las nuevas tecnologías, cómo se está desarrollando en la ciudad, los retos que ofrece o enfrenta Bogotá y otras grandes ciudades. En primer lugar, las apps han ofrecido servicios inmediatos a los consumidores y también una nueva forma de aplicación de servicios por parte de los generadores y receptores de carga. Ejemplos de Uber Eats, Rapid y Domicilio.com ayudan mucho para eso. En un sentido, va a generar formas sostenibles al uso de la bicicleta y otras formas de tecnología de bajas emisiones para proveer bien los servicios. Pero también en Frensa, un otro lado, también hay que ponerle mucho cuidado, un sentido de corresponsabilidad por parte de los dueños de estas plataformas con la ciudad. Ellos están construyendo y aprovechando el espacio económico de una forma en la que estamos efectuando, pero necesitamos también que ellos generen unos incentivos y generen unas responsabilidades para ese aprovechamiento, para que las personas, los repitenderos o los domiciliarios, usen bien el espacio público, sigan las normas de seguridad vial. También el regulador del Estado también presente una serie de activos y también de exigencias que ellos tienen que seguir aportando, no solo con el uso del espacio público fundamental, pero también para una provisión de seguridad social, para estos aportadores de prestadores de servicios.